Caras vemos, cirugías no sabemos. ¡Eso es todo! Exactamente, caras vemos, cirugías no sabemos. Estamos con el doctor Giovanni Betimigati para hablar de las cirugías estéticas de algunos famosos. La verdad es que, híjole, qué buenos cambios, doctor. ¿Cómo estás? Qué bien quedó este muchacho. Bien, gusto saludarte. A ver, vamos por orden. A ver, qué barbaridad. Ahora vamos a ver el antes y después de algunos famosos. Por supuesto, vamos a empezar con el jugador que lo estaba diciendo la nota, es de los cambios más recientes. Perdón, criticadísimo, pero yo no sé por qué. Es su dinero, es su cuerpo, es su cara y se ve muy bien. Se ve 10 mil veces mejor. Totalmente de acuerdo. Hoy en día la cirugía plástica te permite sacar aquellas cosas internas, el cómo tú te ves, llevarlo a la realidad. Y las figuras públicas necesitan mucho también transmitir otra imagen. Yo les quisiera preguntar a ustedes, ¿qué creen que se hizo? Mira, Doc, a ver, a ojo de buen cubero. De buena cubera, de buena cubera. Mira, yo creo que la nariz, por supuesto, las orejas, la barbilla. Yo tengo dudas si en los ojos se hizo algo o se puso botox. Muy bien. Estoy en todo. Yo siento que en la zona, por ejemplo, del cachetito, se pudo haber puesto este que se llama Skultra, que es buenísimo, que te ayuda a que la piel se vea. Es que se lo he probado. ¿Por qué lo conoces? Es lo que te ayuda, no es un relleno, sino que te ayuda a tonificar la piel. Es un relleno estimulante. Exacto, y entonces te ayuda a recuperar el colágeno y la densidad. No es un relleno, no te cambia la cara y te hace ver más fresca. Jóvenes, yo ya me voy. No tengo nada que hacer aquí. No, no, pero muy bien el diagnóstico. Miren, qué se ha hecho es lo que es muy obvio. Se hizo una otoplastía, hizo una cirugía de oreja, debilitó el cartílago, lo echó hacia atrás. Es que qué bien, se ve. Qué bárbaro. Súper bien. Segundo, si se fijan, él tenía una desviación nasal. Sí. Seguramente le daba algún tipo de problema. Eso es más que un justificante. Se operó la nariz, quedó muy varonil, quedó muy estético. Sí, no se le ve operada. Vean, tercero, las arrugas que tiene aquí en la frente. Tiene una mirada mucho más suave, no se le marcan las arrugas frontales, se abre un poco el ojo y por eso te da la impresión que se hizo una cirugía. Eso es toxina botulínica. Exacto. Toxina botulínica. Debe haber tenido algún tratamiento facial, puede ser láser, puede ser relleno, puede ser alguna otra cosa, eso no lo sé. Y del mentón, me quedan mis dudas, necesitaría ver una proyección lateral para decirte alguna otra cosa. Yo se lo veo idéntico, ¿no? Pero se ve muy bien, es un resultado masculino, se ve mucho más joven, se ve mucho más amable. Sí, tiene una buena imagen. ¡Velo! Y a lo mejor se lo traían, también se vale, a lo mejor se lo traían de bajada en la escuela desde chiquitito, que luego cómo los molestan, que si las orejas, que si... O sea, hay chavitos que son súper mala onda, entonces también él está en todo su derecho y perdón, le digan lo que le digan, se ve guapo. Es una persona exitosa que ha logrado transmitir la imagen de quién era él por dentro, se ve muy, muy bien, felicidades. Ahora vamos con Lele Ponce, esta conductora que es tan famosa, tiene millones y millones de giros en las redes. Y ella en las redes también ha mostrado estas fotografías desde chavita y eso. O sea, los cambios los ha hecho evidentes ella, pero tú cuéntanos. Bueno, ahí te va, de nuevo. ¿Les pregunto o les digo? Tú, Lele. A ver, tú, Dinos. El resultado de esta mujer, de Lele, es... Perdón, perdón, ahorita les voy a decir por qué... Ella se quería parecer a Gaby Espino. Esa era su ilusión. Su meta. Y por eso se operó la nariz, ¿ok? Tiene, obviamente, ortodoncia en la boca, tiene una mejoría en la parte bucal, tiene algo de relleno, tiene, obviamente, toxina botulínica. Vean cómo se eleva más esta ceja que esta parte. Esta parte está planada. Y debe tener algún tipo de tratamiento facial. La mujer está guapísima. Muy bien. No le pueden criticar absolutamente nada. Es una mujer exitosa. Ahora, aquí lo hemos visto con nuestras mamitas chulas. O sea, también lo que te ayuda, el color del pelo, el maquillaje. Simplemente cambiarte la forma de la ceja. Es que sabes que también... La pestañita postrita. Exacto. O sea, te ayuda. También hay muchas mujeres que dicen, ay, sí, pero tú con la lana y tú con no sé qué, no hay mujer fea y mujer pobre. Ah, ah. Hay mujer que se quiere, nada más. Y que no se arregla, que no se arregla. Exacto. Totalmente de acuerdo contigo, porque se ha empoderado. Aparte, esta chava... Empoderamiento. Hizo el cambio de la pubertad, cambió su cuerpo, ¿sí? Aquí hay trabajo, aquí hay ejercicio, aquí hay esfuerzo, aquí hay dieta, aquí hay compromiso. Aparte, la mujer es venezolana, también lo trae, entonces el cuerpo también. Bueno, 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 tenemos lo nuestro, tenemos lo nuestro. Pues la verdad es que muy bien, muy recomendable, ¿no, mi doc? Sí, felicidades. Si van a tener esos cambios. No, no, maravilloso. Sí, con médicos certificados, por favor, también. Tampoco no se vayan a la taquería, porque luego ves unas narices que dices, ay, Diosito. Se la hizo en el tacoín. Ese es el secreto de la cirugía plástica bien hecha, ¿no? Sí, hay que cuidar, que no cambie nada más. Ese muchacho, por ejemplo, el futbolista, sigue siendo él. La verdad, es su miradita y todo. Ese es el secreto de la cirugía plástica bien hecha, el análisis tridimensional y los resultados. Varios futbolistas deberían de seguir al cirujano de él. Exacto, también a largarse el cuello. Oigan, muchísimas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. ¡Gracias! Vive hoy, hoy, hoy Ríe hoy, hoy, hoy Canta hoy, hoy, hoy Porque vida solo hay una Vive hoy, hoy, hoy Sueña hoy, hoy, hoy Baila hoy, hoy, hoy Mueve rico tu cintura Mueve rico tu cintura